Shabbat Shalom, Parashah Tetzaveh, ordenales, es la porción número 20 en el libro de Shemot y habla de unos elementos importantísimos para el servicio del Kohen Hagadol, del sumo sacerdote de a Harón y sus hijos, en el capítulo 27, el verso 20 dice Tetzaveh, ordenales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas, a Harón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia de Adonai en el O el Moed, en la tienda de reunión, el olivo es un árbol muy representativo en Israel el olivo es un árbol que da un fruto selecto, perfecto, del cual se extrae el aceite que sirve para el alumbrado que sirve para el alimento, que tiene unos valores nutritivos importantísimos pero para obtener este aceite, la oliva debe ser prensada y al ser prensada, el primer jugo que salga del olivo lo primero que salga de allí, se conoce como el aceite extra virgen, el que es útil, preciso y kosher para las lámparas del santuario pues bien, Yeshua HaMashiach, en el libro de Lucas, el capítulo 22, el verso 39 nos va a dar la explicación correcta de esa lámpara que arde, que nunca se apaga pero que tuvo que ser prensada en un lugar especial dice el libro de Lucas Yeshua salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron cuando llegaron al lugar, les dijo oren para que no caigan en tentación entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar Abba si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra este lugar maravilloso se llama Gad Shmanim el lugar de la prensa el lugar donde Yeshua estaba orando en el monte de los olivos en hebreo quiere decir el lugar de la prensa que te parece querido amigo Yeshua estaba en el lugar de la prensa recibiendo la presión del pecado del mundo derramando gotas de sangre para poder traer redención Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya para allá te sabe ordenales que traigan aceite puro de oliva el aceite puro de la oliva es Yeshua HaMashiach quien fue prensado en el monte de la prensa en el lugar de la prensa del olivo para que tu lámpara nunca se apague siempre se mantenga encendida Shabbat Shalom 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 Shabbat Shalom